¿Qué es la mejor blog de arte y cultura? Ya está listo que todo lo sabe. Por favor, un fuerte aplauso. Hace entrega del premio este que aquí mismamente está hablando, así que sin más dilación. El ganador en la categoría Mejor Blog de Arte y Cultura es... Ya está listo que todo lo sabe. Recoge el premio su autor, Alfred López. El problema de que sea tan alargado es que hay que alargar los aplausos también porque si no hay... Hay ese margen ahí. Enhorabuena. Toma. ¿Quieres decir algo? Gracias. Estoy muy emocionado. Tenía muchas ganas de tener un bitócoras. Este año tenía que ser el mío. Ya si a Bob Dylan le dieron el premio Nobel, porque a mí no este, ¿no? Pero es que quiero agradecer a muchísima gente. Mucha gente me ha apoyado. Mucha gente, año tras año, ha seguido el blog. Pero tengo unas personas fundamentales en mi vida, los pilares de mi vida, que son mi novia Eva, mis hijas Ana Belén y Judith, y mi madre Paquita, que le dedico este premio. Estoy muy emocionado. Muchas gracias. Mira, tienes que salir por esta puerta de aquí que te hacen una foto. ¿Vale? Por esa puerta de ahí el fondo. Gracias. 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 Pots que he puesto, pues tenía muchas ganas yo de algún reconocimiento y por fin ha llegado. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se llama tu blog y qué haces exactamente en él? Ese blog ya está listo que todo lo sabe. Un blog de curiosidades, anécdotas, historias, todo lo sorprendente que te puedes encontrar en la historia, ¿no? Entonces, bueno, es un blog que he ido publicando. Esas perlas, esas curiosidades que luego van muy bien para la hora del café, de las sobremesas, para ser el cuñado en las comidas familiares, en las sobremesas y para ganar al trivia. Alfred, ¿qué hay que pasar? ¿Cuál es el recorrido que hay que llegar para hasta tener un premio Bitácoras? Pues, mucha pasión. Querer mucho lo que estás haciendo, estar emocionado por lo que haces y meterle toda la pasión todos los días. Yo llevo 10 años, desde 2006, desde enero de 2006, publicando a diario, sin desfallecer, aguantando trolls, aguantando días que ni Dios leía un post mío y días que entraban 200.000 personas de golpe, ¿no? Así que, meterle mucha pasión, que te guste lo que haces y ese es el truco. Es que te guste lo que haces y meterle la pasión al blog. Alfred, ¿cómo se lleva precisamente eso, tener tantos seguidores en un blog? ¿Eres consciente cuando estás escribiendo de que hay tanta gente que te está leyendo? No, porque tú escribes porque te gusta. Al menos yo creo que es, que muchas veces me lo dicen, que peco de modestía, ¿no? De que no me valoro a lo mejor lo suficiente de un blog que ya recibió más de 35 millones de visitas, el blog, ¿no? Y que me ha dado dos libros que han salido de ese blog y que, bueno, que ya puedo dedicarme profesionalmente. No son en este blog, escribo en otros blogs, hago cosas en televisión. Y entonces, todo esto lo hago desde un punto con mucha honestidad. Entonces, aunque tengas tantos seguidores, tienes que tener los pies en el suelo. Eso es fundamental. Alfred, ¿entonces se puede vivir de ser blogger? Se puede vivir, se puede vivir. Unos con más estrecheces, otros con más holgura, pero se puede vivir sobre todo eso. Ponéndole mucha pasión, mucho amor a lo que haces. Pues muchas felicidades y a disfrutar del premio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.